Y para los que no manejan este tipo de diagramas, se los trae aquí impreso. Ay, y hoy sí me traen mis parábolas. Bueno, mío, no, como me lo acabo de ver. Porque sí, se ve un cuadro de diálogo. Después te quiero hacer una pregunta. Ah, a ti, ya tú leíste el libro del yoga de los años. ¿El yoga de los años? No soy empezando apenas. Ah, ok. ¿De qué aportaste de tu apreciación? Yo no quiero decir nada más, y lo que más te agradezco es que es un manual que te dice cómo hacerlo. Repítanos tu nombre. Alfonso. Alfonso. Oye, ¿tú has soñado tus sueños? Y luego, por ti, no lo he intentado, no he llegado todavía. Si tú llevas un buen de años en todo este asunto, lo sigues intentando, probablemente ya lo hayas hecho. Lo que pasa es que no lo es seguro, que ya lo has hecho tú. Porque el ensueño tiene una cosa, es que con el tiempo te das cuenta de que lo estuviste haciendo y lo habías echado de lado. Y empiezas a empanar recuerdos. A ver si le dedicamos un día un poco de atención a técnicas. Y el ensueño es la básica. Por ahora les voy a repartir. Oye, si me ayuda, Alfonso. Y lo voy a bajar en grande corte. Si quieres ver eso. Entonces, fíjense que esto no es parte de la clase sobre Carlos, sino una cosa apaque. Pero que vamos a trabajar más adelante. El sistema, el sistema conmobonismo mesoamericano, que onda Luis, la conmobonía mesoamericana tiene dos elementos básicos. Bueno, ustedes saben que hay un mecanismo calendario muy sofisticado para medir el tiempo. Como es obvio, el espacio no se quedaba atrás. De hecho, ¿tú sabes algo calendario mesoamericano? No, no. Pero sí tienes una... Pero tú sabes que era sofisticado. Sí. Que era una cosa... Obviamente un pueblo que le dedicó tanta atención a la medida del tiempo, por supuesto que no se le dedicó a los espacios. No se trata solo de la medida del estudio lineal y material de la cosa. El calendario no solo medía cuantitativamente el tiempo, también lo medía cualitativamente. Y lo mismo pasa con la cosmogonía. Aquí con el artificio o esquema como... Es como una pirámide, como una construcción. Es la construcción mentaica para medir el espacio, tanto física como cualitativo en él. Y vamos a estudiar su aspecto cualitativo. Esa conmovisión tenía dos partes básicas, que son cuatro rumbos en el plano horizontal. Que es el plano de las formas. El plano de las formas. Y tenía tres niveles en el plano vertical, que es el plano de el movimiento. Tanto el espacio como el tiempo se dice en Náhuatl y en Mariamélicos de Mesoamérica, con la misma raíz. En el caso del Náhuatl, ¿cuál es la raíz del espacio-tiempo de la palabra? Caucho. Caucho. Caucho o cauchil, lo mismo significa una expresión de espacio que de tiempo. En otras palabras, no es posible en esta composición desarrollar un aspecto del campo y no el otro. Porque la misma lengua no te lo permite. ¿Ves? Si dices, caucho y caucho en el mismo espacio, ¿qué tiene? Cualquier interés que tuviera un proceso americano en un sentido, lo sería que lo otro. Sin embargo, el análisis de sus diagramas espaciales está muy subdesarrollado. Se le ha dejado mucha atención al calendario, porque de alguna manera se relaciona más con un motivo cultural que nosotros tenemos. Nosotros tenemos calendario. Pero la estructura cristiana, ustedes, prácticamente no tienen simbolismo homogólico avanzado. Tienen una conmovisión general y demás, pero no elementos avanzados. Es decir, elementos de un mecanismo ya más sofisticado. Vamos a estudiar lo elemental en el caso de acá. La parte de arriba, del punto de manifestación parártima, este punto no por punto se representa en los hieroglíficos o en el ifo de... Movimiento, óleo, también se hace así. Bien, y este segundo valor físico te dice realmente que sí. Esta es una estilización del concepto de dos corrientes que se entrelazan. No solo formando una cruz, sino una cruz con movimiento. Bien. Luego, el centro de la conmovisión mesoamericana no es algo estático, no es una forma, ni siquiera es formal. Es el clifo de movimiento. Porque el clifo de movimiento representa el cambio, la transferencia de estados. Todos los puntos de la conmovisión mesoamericana alguna vez fueron cualquiera de los otros. Es decir, todos rotan, todos se intercambian. Y todos pasan por el centro para intercambiarse. Cuando hablamos entonces de este, norte, oeste y sur, estamos hablando de idealizaciones. No de cosas que existen en realidad. Son tendencias. Son tendencias, de hecho, podemos representarlas como flechas. Tendencias de qué, de un centro. En el centro está la manifestación. Luego, todo lo que existe, el manifiesto, en esta visión, está en el centro. Está en la posición central. Un dicho hitoamericano en general es que ahí donde uno está está el centro del gusto. Porque el hecho de ser y estar, es decir, el hecho de tener una esencia y una forma, una manifestación, indica que está en la posición central desde el punto de vista conmovisión. Eso no significa rogarse a mí, ni mucho menos. Es simplemente una forma de distribuir el mundo. ¿A qué se refiere el momento de que donde uno está está el centro del mundo? En un sentido de ir a psicológico, energético. Con una especie de la percepción mundial. Exacto. Que el mundo es el nombre que le damos a una proyección mental de un hecho fisiológico y nervioso. El hecho de percibir. Y además mental. Entonces, tú percibes lo que hay afuera como un globo. Para empezar, lo ves como un globo porque tú solo tienes poca de globo. Son curvas y no puedes ver otra cosa que curvas. Mentalmente uno desconstruye ese globo y lo convierte en plano, en ámbulo recto, en lo que es forma, etc. Pero todo, finalmente, se acomoda a la forma fisiológica del mundo. En otras palabras, el mismo alto visual nos dice que la percepción consiste en una parte fisiológica y otra parte cristal. Y la parte cristal es muy importante. Si quieren entender cuán importante, observen el suelo, por ejemplo. Uno lo ve plano. El ojo no lo ve plano. Es uno el que lo ve plano. Vamos a tratar de verlo como lo veo. Vamos a hacer un ejercicio de ver el suelo tal como lo veo. Tal como lo veo un niño cuando nacen. Es muy difícil. Sumamente difícil. Podemos ver eso, estamos soñando de creerlo. Estamos manipulando la percepción. Es decir, la parte cristal de la percepción se impone en la fisiológica. Que llega el momento, y esto lo sabe, cualquier mago o cualquier político, que podemos creer una mentira. Una mentira bien hecha, podemos creerla y sostenerla y defenderla. Uno va a dar la vida con una mentira. Pero bueno, hacia arriba se llama, ahí es una tendencia, topa. ¿Qué quiere decir? Topa. Pan es un sufijo que significa en. Y top. Todos nosotros. En su combinación significa lo que nos excede. Lo que está sobre nosotros. Pan en este caso funciona como ocupe de plin, que significa sobre. Y hacia abajo mezcla. ¿Qué significa qué? Este es el de descanso, ¿no? El lugar. Bueno, esta raíz mi aparece tanto en el nombre de los seres mi con muerto. Como en temikli. Soy un sueño. Por lo tanto, no quiere decir muerte en el sentido actual. O cristiano, depende. Si no, es aquello que significa a la muerte y al sueño. Que es la regresión de los sentidos hacia adentro. Para el mesoamericano no había una diferencia cualitativa entre muerte y sueño. La diferencia es, digamos, práctica. Una persona que está enferma y se vuelve, se duerme por última vez y a eso le damos un muerto. ¿Ves? Pero si no está enferma, puede regresar. Por lo tanto, lo que pasa en el sueño es un indicador de lo que pasa en la muerte. Y lo que pasa después de la muerte, la realidad mesoamericana, a diferencia de otras que suponen que hay un futuro automático, dice que no. Lo que pasa después tiene que ver con lo que pasa antes. Porque finalmente, después de la muerte, es igual que antes de la muerte. Estamos en una burbuja de percepción. Así de simple. No hay nada más allá de la burbuja de percepción, por lo menos no en términos comprensibles. Muy bien. Esta pirámide superior, por supuesto, esta tendencia hacia arriba, crea una pirámide de 13 escalones y 7 planos. Obvio, sí. Si hay 3 escalones, forma 7 planos. La pirámide de abajo tiene, ¿cuántos escalones? El escalón es 9. Y 5 planos. ¿Bien? 5 planos hacen 9 escalones. El mundo de la manifestación es el horizontal. En este mundo confluyen todas las energías. Digamos que hay 4 rumbos que confluyen el quinto y 2 rumbos verticales. 4 rumbos horizontales y 2 rumbos verticales que confluyen el quinto punto. Por lo tanto, este quinto punto central está signado por el número 5 en el plano horizontal y por el 7 en el plano vertical. Es el dominio del 5 y el 7. Y el 5 y el 7 se conjugan de muchas maneras el arte y el simbolismo arahuacéca. Muy bien, esto es un esquema nomás, después vamos a ver la práctica para qué sirve. La pirámide inferior no la vemos. Estamos en el mundo del medio que, bueno, este de abajo se llama Mictla, que este se llama Topan. Y en el medio que leamos, y no por gusto, Tlalikpan. ¿Qué significa? A ver, ¿quién lo descompone? Tlalikpan. Es la raíz de Tlalikpan. Tierra. Iqpa, sobre o superficie. Y la T es obligativa. ¿Bien? Así que sobre la tierra. Pero la idea que me evoca a mí es el Iqpa, no en sí sobre, con respecto a algo que está debajo, sino la superficie. Por ejemplo, la superficie de una pompa de jabón es Iqpa, esté arriba o esté abajo. Es superficial. La característica entonces del mundo de manifestación es que es superficial. Esto queda recogido en los míticos mesoamericanos con el tema de, bueno, cuando la serpiente prumada ha creado a los seres humanos, después de usarlo, algo más. ¿Qué es el poco no? A ver. Usamos seres humanos de maíz, de nueve tipos de maíz, según usted dice. ¿Qué más hizo? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, ese es otro mito cosmodónico, de ver, ese es el con los muestros. ¿De acuerdo? Los mitos son paralelos, todos describen más o menos los mismos. En el caso de Popor Duh, la modalidad del mito que usa ahí es la de maíz. Dice que después que hicieron al ser humano de maíz, ¿qué hizo la serpiente prumada? Sopló sobre sus ojos. Y los nubló como se nubla la luna de un espejo. Recuerden que para ellos espejo significa que invoca el cabullo, el creador. ¿Viste? Así que la alusión para ellos tenía mucho sentido, para nosotros es una mea comparación. Anular los ojos, ¿qué pasó? El ser humano ya dice así. A partir de ese momento ya no pudieron ver para arriba, para abajo, para adentro y para afuera a la vez. Solo podían ver en una dirección. En otras palabras, cayeron presos del tiempo. Recuerden que en el espacio nosotros podemos traslarnos para adelante, para atrás, para un lado, para arriba o abajo incluso. Pero en el tiempo solo tenemos una dirección. ¿Verdad? ¿Cuál es esta? De atrás, de atrás. Pasamos. No podemos, macroscópicamente no podemos ir hacia atrás. Aunque sabemos muy bien que las partículas lo hacen. Te pongo un ejemplo, un par de partículas están entrelazadas, cuántas y críticas. Una de ellas la destruyen, la otra sigue. La otra la modifican. ¿Y qué pasa con aquella que está en el futuro, en el pasado? Se modifica. Modifican el pasado. ¿Viste? En otras palabras. Estamos presos por alguna razón, por una característica perceptual en una línea temporal. Eso a lo que ellos le llaman superficialidad, o la superficie de la tierra. El hecho de que ese estar condicionado, ese paréntesis, nos obliga a ajustar con una determinada forma, y a identificarnos con esa forma, y no con cualquier otra forma. En otras palabras, si bien podemos idealizar, y atraer, y decir, ok, toda la materia del universo en la línea, pero vos sabés que yo atiendo mi materia, y las demás materias me dan menos. Podemos decir, la conciencia es una sola, desde un microbe, pero a la hora que aprieta el hambre, pues yo me pongo al animal. Es decir, estamos en una dualidad. En una dualidad de naturaleza perceptual, que se origina en el apego por determinada razón. Este apego es algo biológicamente inducido. Si ese apego, el animal no sobrevive. Las especies que no desarrollaron ese apego, no llegaron a especies, se extinguió ese animal. Luego, este apego es un logro evolutivo, tampoco hay que satanizar en la zona, pero es un logro periódico. Por ejemplo, una vez que una especie se adapta a vivir en el polo, bueno, el oso polar es el maestro del polo, pero fuera del polo no se lo hace. Es decir, una vez que nos adaptamos a algo, ganamos en lo que respecta a ese medio, pero perdemos en todo lo demás. Ese es el problema del abuso. Cuando el abuso se mete a un callejón sin salida, termina extinguiendo a ese ser. El cambio siempre ocurre. Cuando es evolutivo y cuando es evolutivo, todo depende de que haga ese cambio por la percepción. Si le abren puertas a la percepción, podemos calificarlo de evolutivo porque le está dando más herramientas a ese individuo, a esa especie, porque sobreviva. Pero si le cierran las puertas, pues bien. Entonces tenemos topa, mixta y plantipa. Eso es de los tres plenos de la convivición isomericana. Todos los seres existen en plantipa. En plantipa ocurre el sacrificio. ¿El sacrificio de qué? Aquí en el medio. Recuerden que la obra de Puerto Huaca tenía forma de un clifo hoy, específicamente. Es el fuego del movimiento. A través del sacrificio de la idealización caemos en la manifestación. El movimiento nos obliga, por supuesto, a depredar para sobrevivir a mismo tiempo, desgastarnos y terminar en un cierto depredado. Es una constante, un constante este cambio de energía. Ahora bien, la parte de abajo de ese plano representa las causas, vamos a decir las causas primordiales o las causas primarias. Es decir, es como una semilla. Una semilla antes de que salga plantipa, tiene todo un proceso bajo tierra. Ese proceso no se ve, porque está bajo tierra. Un niño, antes de que nacas, tiene nueve veces en la ocurrida. Eso está representado por los nueve cabrones y cinco planos de abajo. Y son causas muy primarias. Bien. La pirámide de arriba también podemos llamarle causa. Pero son causas aponteriores. En la convención mesoamericana los efectos no son solo productos de una causa anterior, sino también de una causa posterior que es su destino. Que es lo que tiene que llegar a ser. Por ejemplo, este tornillo se hizo para ir específicamente en este agujero. Ese es su destino. Y esa causa posterior lo está jalando. Si ese tornillo no llega a esa agujero, entonces se fruta. No se realiza. No existe autorealización si hablaramos de seres subjetivos. Entonces tenemos, por un lado, una base que propone y modera las cosas para que haya una manifestación. Y por el otro lado, una evolución. Así que la evolución ocurre de tratito para arriba y es un diario deliberado. En la convención mesoamericana no hay ganancia de conciencia inconsciente. Y tampoco hay expresión de la voluntad involuntaria. En la convención mesoamericana no hay seres menos conscientes y más conscientes. Todo es estadístico. Los anahuacas, bueno, los nahuales, vieron, porque se ve en el estado de Nahual, esto. Hasta una hormiguita tiene una chispita de autoconciencia en su momento. Pero esa chispita no se perpetúa. Hasta un perrito se queda mirando así y tú dices, oye, ahí se enganchó. Pero ya, le baja la tensión. Es decir, en nuestro caso, por momentos tenemos un estado de conciencia muy elevado. Y les gusta, ¿eh? Por momentos nos sentimos muy chingones, después muy deprimidos. Por momentos estamos altruistas, desinteresados, somos la cúpida de la evolución y de pronto recuseemos a estadios animales. Es decir, la conciencia no es lineal, es puntual, es discontinua, tiene discontinuidad. Y esto es algo que saben que chamanes del principio del mundo quedó muy bien expresado en el Júbito. Podemos decir, la conciencia es discontinua, tal como el tiempo y el espacio y la materia son discontinuos. Luego, no existen estas doctrinas chamánicas ninguna continuidad. Vida y muerte son sólo palabras metafóricas con las que describimos ciertos procesos. Y esos procesos son de naturaleza discontinua. De hecho, cuando hablamos de causa y de efecto, en realidad estamos haciéndole fuerza a los conceptos. Estamos usando las palabras. Nuestra percepción vive en una burbuja y eso nos obliga a pensar en términos de causa y de efecto. Si lo persiguieramos todos a la vez, veríamos que no hay causa y de efecto, porque todo existe simultáneamente. ¿Dónde está la porreo en la parte? En 1854. Ahí, igual que nosotros estamos en el 2013. ¿Ves? Y Urano de tal va a estar en el 3000, si es que llegamos a 3000. En otras palabras, y eso ya lo saben muy bien las físicas. Así como el espacio es un conjunto de dimensiones, el tiempo es una dimensión. Es simplemente una dimensión. Y uno puede, con un esfuerzo, en parte de imaginación, pero después con la acumulación de energía, uno puede trascender también la dimensión del que, de hecho, que ese es el objeto del fenómeno. Es muy curioso, pero hace como cuatro años, descubrieron los físicos en Europa, el llamado efecto túnel, en el cual pasaban un electrón a través de un túnel, justamente, y era muy curioso porque la dimensión es que apenas iba tocando el entorno del túnel del electrón, cuando ya estaban verificando lo de sanidad, no existía ese lapso, en circunstancia del tipo. Y es algo que, por lo cual, un poco, a manera del método de la física, por lo cual, un poco, sea un efecto túnel. Es una cosa bien llamativa. Ya desde el siglo XIX se sabían que los electrones se comportan de un modo extraño. No están en el premio, están aquí o aquí. Incluso pueden proyectarlos hacia dos aventuras y pasan por las dos aventuras. Y hasta tener una huella detrás del obstáculo, te llamas para hacer un producto. Oye, si un electrón, ¿cómo pueden pasar por los dos? El fotón. Ya, Bohr se dio cuenta, Bohr, 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 Bohr. Se dio cuenta que el fotón se comportaba como una onda, como una partícula. La materia es una interferencia de la onda. Somos ondas. Eso se desarrolló después a través de la física cuántica, que por cierto, a Einstein no le gustaba. No hay idea, porque, ¿cómo es posible que un electrón no esté en ningún lugar determinado? Si no, después que yo lo mismo. Es decir, ¿es que mi percepción interfiere con el mundo? ¿Qué ustedes creen? Si le digo hasta el punto de la discapacidad, nada más. Y, de hecho, se pasó 20 años de su vida tratando de demostrar que a esa teoría le faltaba, no que tuviera más. Que es una onda, pero eso le falta. Porque no es posible que un electrón, en tanto por cúmulo, no esté en un sitio determinado de espacio que tiene. Por lo tanto, sea perfectamente medible. No, este... A ver, ¿qué iba a decir? No, que la presencia cuántica está presente dentro de los procesos de formosíntesis de todas las cuentas. En todo plazo. Entonces. El fotón ocupa, si no está, que tiene dos lugares de una molécula para desagradar. De hecho, ya viene la computadora cuántica. De hecho, lo interesante de la física cuántica es que describe los hechos, pero luego lo explica. Es más, no puede explicarlo. Llegó un revivir. Sí, es decir, que ni siquiera se identifica un punto, una zona, una zona que se conoce como el reen, que quiere decir, 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 es una zona de probabilidad. Ni siquiera una zona delimitada del espacio del tiempo. Ni siquiera eso. Podrían un par de partículas vinculadas reaccionar a los que estén a los lados opuestos del universo en tiempo cero. Porque para ellas hay espacio cero. Nosotros la vemos como dos partículas. ¿Sí? También lo que se llama el salto cuántico. Sí, sí, es decir, está aquí, Joaquín, pero nunca en el medio. En la vida cotidiana eso nos parece imposible. Y como nuestras experiencias son de otro tipo. Pero ya en la antigua Grecia hubo filósofos que dijeron, pero como que las cosas se lo hablaban en el espacio. Eso no es tan así. Y yo puedo probar que no es así. Y yo puedo probarla también con la razón. Luego, no debemos olvidar que en realidad estamos describiendo el mundo, no viviendo el mundo. Cuando una cosa se mueve, por el espacio, lo más que podemos hacer es percibirla y describirla. Toda descripción es limitada. Vuelvo a la pregunta. ¿Qué pasa entonces que? Antes de medirlo, ese electrón no sabemos dónde está. Pero después de medirlo, se puede ubicarlo y usarlo y hacer una máquina. No tenemos ganas para dar un tiempo en la conciencia. La percepción influye en eso que hay allá afuera. ¿Cómo y a través de qué? Manifestando su probabilidad de sentencia. Hay una manera muy fácil de resolverlo. ¿Qué es eso que hay allá afuera y de dónde sale la expresión? La expresión sale de la vida cotidiana. En la vida cotidiana nosotros tenemos ciertas experiencias que nos dan la intuición, pero nunca la prueba, de que hay algo que llamamos allá afuera. Si vamos a ser finos y precisos por las manifestaciones de la materia y vamos a ir al detalle, tanto la materia como la energía, como la conciencia, como ustedes le quieren llamar. Entonces resulta que la expresión ahí fuera significa que no necesitamos que saque ninguna emanación de nosotros y que afecte la materia para que la materia cambie, porque realmente la materia no está ahí. La materia está en la conclusión a la que llegamos. Lo que hay afuera, si es que cabe la expresión, es muy diferente de la descripción que nosotros hacemos. De hecho, cuando llegamos a este punto en que estamos reducidos a una descripción, nos damos cuenta de que fuera y de hecho son palabras que tenemos que usar por el lenguaje cotidiano. Tenemos que usarla para comprenderlo, pero si usáramos un número no sería necesario su concepto. Podemos encontrar lenguajes más finos para expresarlo. Pues bien, volviendo al tema de los mesoamericanos. Ellos, según las evidencias que han quedado, y esto es digamos un 50% interpretativo y lo demás es sobre fuentes, ustedes se han dado cuenta de que los mesoamericanos están fascinados con la percepción. De hecho, su religión no era una religión de creencias, sino de experimentos. Porque a la vez que una persona hace un experimento con su conciencia, sea de sueño, de planta o de lo que sea, está entrando en un laboratorio, un laboratorio perceptual, y eso dista mucho de ser un templo en el sentido habitual de la palabra. Si bien la religión mesoamericana tenía un formato religioso, ritual, quemático y demás, cada devoto en su momento tenía que pasar por una experiencia que es enteramente subjetiva. Es su experiencia con su estado de conciencia, o por lo menos se esperaba que pasara eso. De manera que la religión en el fondo descansaba en un experimento que podamos hacer. Los mesoamericanos descubrieron, o se dieron cuenta, que los procesos evolutivos tienen una secuencia, no son amorfos. Esta secuencia la esquematiza, que aparece en las cuantas veces representado, a través del tema de los siete cueños, que son texpatl, ¿cuál es otro? Shalhiwitl, Topili, Sochitl, Pantli, Ivitl, ¿qué más? Y colo, que se representaba como un respirador. ¿Cómo? Colo. Escorpión, plumón, bandera, flor, esta es la meditación mejor de los colores. Cétolo, bastón de mando, Shalhiwit, que es gema, o piedra preciosa, y texpat, que es pedernal. El porqué de esos símbolos, bueno, de alguna manera les aludían a ellos, a los procesos involucrados. Es un signo muy gráfico, fácil, de entender, no son abstractos, ¿síden? Escorpión representaba la sexualidad por una cuestión cultural. Ahí sí es muy cultural. que es, el vito decía que cuando que sacó a Peco se convirtió en escorpión. ¿Te acuerdan? Un escorpión llamado Yapa. ¿Saben el vito? Entonces, en el escorpión se quedó como emblema de descontrol sexual. Podemos decir pecado, pero no en un sentido moral como el de la religión cristiana, sino un sentido un poquito diferente. y el vito o plumón representa el nido de los animales. Esto es una asociación fisiológica, natural. El nido de los animales, entonces, son las relaciones sociales, familiares. ¿Qué tal, Pedro? Padre, obviamente, representa a los guerreros. En algún código se pinta, de hecho, como jeroglífico de... del... ¿Cómo se llama este grifo? ¿Chinónico? ¿Un chimónico grabandero? ¿Atracinónico o ya oye, la guerra? Es decir, Padre se pinta a veces como el grifo de la guerra. Ahora, voy a decirles de paso que Iwi se pinta a veces como el grifo de... este... Malinálico. ¿Bien? Oye, por alguna razón. Por una razón muy específica. Sochipel representa el altruismo, las emociones superiores. Padre significa la capacidad... Topil, la capacidad de tomar decisiones. En algún que otro código se aparece representado como una caña. Así de simple. Y adquiere otros significados paralelos. Este... Yachtiwit también se representa a veces como un ojo. Y representa... El verbo. El verbo. Y Teppatud. Bueno, que lo pitan casi siempre como Teppatud. Está en la cúpida de este proceso que además... tiene una forma espiral. Y es una esquematización... Es una esquematización de... La evolución. O de los procesos evolutivos. Es una esquematización. De los procesos evolutivos de conciencia. Incluso yo diría biológicos. Si nos fijamos, vamos a ver que la vida ha pasado por esas categorizaciones. Vamos a encontrar animales que están únicamente en el plan de los... de los procesos sexuales. ¿Todo eso es esto? Bueno, microorganismos. No todos hay microorganismos sociales. Entonces, los sistemas simulares... Sí, los más sencillos. Los más sencillos. Pero ya de las amevas para adelante, ya empieza a ver manifestaciones de este centro. Este centro es activo de nosotros en forma de sentimientos filiales. Lo que llamamos... Ah, le tengo cariño a la familia. Eso de dónde viene. Eso no lo aprendimos en la escuela. Es una cosa. Es un impulso casi instintivo. Eso es biológico, por supuesto. Está hecho para solidificar al grupo. Para brindar al grupo. Oye, estos grupos se reflejan en el vientre. Así como los esposos sensuales se reflejan en la zona sexual o en el vientre donde sentimos las emociones de solidaridad familiar, grupal, patria. Los sentimientos padres, por ejemplo, son la extensión de los sentimientos por la familia. Por eso a la patria le ponemos el nombre de un progreso. Precisamente. Y en el fondo está eso. Es la familia grande. No es gran cosa. El páncreas representa el ego. Y son... Es un impulso mucho más sofisticado. Lo que pone es que no todo animal social tiene, solo llega a desarrollar el ego animal superhéroe. Como lobos, elefantes, leones. Y la característica del ego, ¿cuál es? Que es el animal que hace. Es un animal que empieza a... A representar a un grupo muy diferente de este centro. Que es sentirse parte del grupo. No. En este plano de vibración o de evolución, como usted le llame, evolución de la conciencia, el animal empieza a representar al grupo. Incluso sacaba el grupo y sigue siendo centro. Y arma a otro grupo. Es libre. No se siente de palito. Es libre. Pero además tiene otra manifestación del ego. Y es que la representación del grupo puede sacrificarse por el grupo. ¿Ves? Porque finalmente son extensiones de ese mismo. Y tiene que proteger esas extensiones. ¿Es una identidad, no? ¿Algo como individuo? ¿Es una representación? En el caso de los seres humanos empezamos a manejar alrededor del ego otras manifestaciones. Pero la individualidad surge desde aquí. La mayoría de la gente, pues, disfruta y defiende su individualidad, aunque no tiene un gran desarrollo del ego. ¿Ves? Perconen que en realidad los humanos somos solo una especie animal, entre otras. Nuestro desarrollo de la mente, los procesos mentales, no debe hacernos entender que estamos igualmente desarrollados en todos nuestros aspectos. Por eso, por eso, unos hormigas tienen mucho más desarrollos en este aspecto. Ciertos animales tienen mucho más desarrollo sexual. Hay animales que tienen más desarrollo en este aspecto que nosotros mismos. El ego de un lobo, por ejemplo, es superior al ego de un político o cualquiera. Este político representa a su país y después está bien. Donde está mal se esconde y se le acaba el ego. ¿Ves? Y después sale todo cagado y vuelve a dar un discurso. Entonces, no tenemos que pensar que por el hecho de que tenemos una hipertrofia de ciertos aspectos de la mente, de ciertos aspectos, nuestros procesos mentales son equivalentes a las uñas de un animal, de un tigre, no sé, o a las escamas de un bicho que tenga escamas o al caparazón de una altiva tortuga. Simplemente. No somos una muestra de bolso. Son una muestra de especialización y puede llevarnos a un problema evolutivo de hecho. El centro del solchip, por supuesto, representa las emociones. Pero las emociones superiores. Emociones superiores son, tienen, se puede reducir una sola. Hay una en su base. El alturismo. Alturismo es una emoción superior por excelencia. Toda la gran parte del alturismo no es una emoción superior, es una pasión. Y viene de abajo. Con frecuencia se confunde todo eso. Emociones y pasiones con frecuencia se confunden. El caso más clásico es la parejita de adolescentes que solo quiere escogerlo y lo confunde con amor. Y después compromete a toda la cría por eso. Una pregunta. ¿Pansley, en qué zona después no estaría una organización? ¿Pansley, un higo? ¿Usted sigue evidente? Sí, es un higo. Y Xochitl en el corazón, obviamente. Estas relaciones fisiológicas son simbólicas, pero también obedecen al hecho de que hay una vibración en esa área del organismo. Cuando se activa determinada manifestación de nuestra percepción. Por otro lado, nuestro organismo es un producto evolutivo. Si tú te fijas, nosotros, por ejemplo, somos el desarrollo biológico, fisiológico, de... ¿Vas a salir adelante? ¿Qué es lo que se conoce como? Sí, somos un desarrollo a partir de la zona sexual. Entonces, si vamos para atrás, en la escala evolutiva, vamos a llegar a un animalito que tiene bien desarrollados sus órganos sexuales, un unicelural, pero nada más. El símbolo donde se desarrolla es la columna vertebral. ¿Por qué sobrevivieron animales que tenían una columna en la cual se fueron espaciando ciertas funciones a través del nodo nervioso? Esta es una cuestión fisiológica, no es mítica. ¿Bien? Pero también hay una capa simbólica en todo esto que tiene que ver con los mesoamericanos. Entonces, ¿por qué cogieron ciertos símbolos en otros? Bueno, caprichos simbólicos. En el caso del centro de la garganta, topili significa cetro o bastón de mano. Una característica iconográfica que podemos observar en los pobres es que cuando aparece una persona con un topili, lo viene a la zona de la hermana. No se va el topili. En cambio, si aparece un callado o un bastón de apoyarse a los pobres, está hasta el suelo. Es normal. Hay una gran diferencia. Topilita no tiene base para apoyar el suelo, además termina ahí una espiral. Bueno, este, ¿qué representa ese centro? ¿Qué funciona? La logística. ¿A la qué? La logística. Toma la decisión de votar. Toma la decisión. La toma de decisiones se siente aquí. Y nos sentimos como un nodo de la verdad. Cuando se sienta el nodo de la verdad, aquí es el que ese centro se está activando. Y ahí es que tomamos la decisión. Si seguimos, bueno, llegamos a Chachi Wittling, que es el nivel del expresero, lo sabemos, con ciertas imágenes que lo colocan así de allá. Y representa una capacidad a la que nos llamamos el verde. El logo frontal no representa la mente. En el sentido que nos vamos hoy a separar. Por ejemplo, para nosotros la mente es la mente. Aquí me describo una función de la mente. Pensar. Es una función secundaria de la mente. Muy secundaria de la mente. Humorizar. Humorizar, bueno, es una buena función, pero no solo de la mente. Es una función que tiene cada célula de nuestro cuerpo. Imaginar. Imaginar. Interesante. A ver, ¿qué más? Percibir. Percibir no es una función mental. Nada es algo a percibir. Interpretar. Es decir, el primero en el celular ya percibieron. Y no tenían desarrollo de un centro propio para la mente. Lo más parecido es un centro sexual. Interpretar. La mente interpreta. Es una función mental. ¿Qué más? ¿No me han dicho lo que más le gusta a nuestra cultura? Hola. ¿Eh? Calcula. Calcula. Razón, analiza, evalúa, pondea. Es lo que le gusta a nuestra cultura. La razón, la lógica. Este, esas son funciones, esto, que hemos hablado, son funciones hasta cinco puntos secundarias de la mente. Por ejemplo, en el caso de la razón. ¿A qué le llamamos razón? Razón es funcionamiento lento de una capacidad muchísimo más interesante y más profunda. Es un funcionamiento lento. Es que tú tienes que parar una y otra vez el símbolo hasta llegar a... Y eso te parece matemática, nada más bueno. Eso te puede hacer en tiempo prácticamente cero, instantáneamente, a través de una persona que llaman intuición, que no es infalible, se puede equivocar, de cabo a rato. Así que tampoco hay que ser de curto a la intuición, pero es una función. Y es una función que con los estímulos apropiados la persona puede manifestarla. ¿Ves? Hay niños que nacen con una función muy activa y entonces te hacen unos cálculos fabulosos o relacionan cosas o hacen un conteo rápido. Como una película que vi, este joven contaba un montón de cosas y se hacían caídas. ¿Ves? Son capacidades. Si no fueran capacidades nuestras, nadie lo diga. Si hay que lo hacen, es una capacidad. ¿Bien? Este... Lo importante es que la propuesta chamánica de ver centrada en el tresenco no tiene que ver con estimular las funciones de raciocinio. Se supone que una persona que llegó al chamanismo es racional y que además cultiva su razón. Eso está por demás. No es necesario enfatizar ese aspecto como tampoco enfatizar la idea de bañame todos los días o lávate la boca aquí. Eso se da por entendido. Cuando ve el mensaje que inhiben o desestimulan el uso de la razón y de la lógica, esos mensajes simplemente los pueden dejar de lado. Son de personas que no han estudiado los procesos mentales. Sin una razón suficientemente desarrollada, no hay nada que hacer en el camino chamán. ¿Bien? Uno no puede, como chamán, querer enfatizar. ¿Por qué te juro? Es decir, uno no puede estar en ciertos caminos y todavía rumiando ideas que son detectados animales. Luego, las cosas que se dan por entendidas las vamos a obviar. Cuando hablo de ver, me refiero a otra facultad. ¿Sí? Sí, es lo que te iba a comentar la facultad de un aguado. ¿Cuál es? Ver. ¿Cuál es? ¿En qué consiste la facultad? Ver. Describe, a ver, describe una marca porque ver también se usa para mirar. A ver, veo esto. Veo esta silla. ¿Estoy usando la facultad de ver? ¿Estoy usando el mirar? ¿Por qué? ¿La razón? No, sí, es que yo no tengo que razonarla para verla. Le pongo un ejemplo. Le pongo a mi perrita lo que a ella le gusta comer y ella no lo razona, pero lo ve muy bien. Es que se ve directamente la energía. Exacto. Cuando vemos cosas con nombre, con significado, así sea utilitaria, así sea un gusto, con forma reconocible además, estamos viendo un fantasma. Esto no es dos veces igual a eso mismo, todo se mueve. Si ve directamente la energía se llama ver en el lenguaje que vamos a usar aquí. Si no, se llama mirar. Te quiero decir una cosa. Ver y mirar no hay una diferencia esencial. En otras palabras, intuir, razonar, no hay una diferencia esencial. ¿Ustedes decir algo por eso? Ver y mirar, bueno, probablemente en el pasturteca, ¿no? Pero en el agua sí existe alguna diferencia entre ver y mirar. Pues trachía es observar algo así como mirar, pero con intensidad. Y histía es ver ya en sentido imperfondo, a tal punto que el título que le daban al chamán en agua era histica, evidente, el que ve. Y se escribía con un ojo que mira así, pero no estaba mirando formas. ¿A dónde voy? La diferencia entre ver y mirar es que el mirar se refiere a objetos en el espacio-tiempo. Sea el propio cuerpo o objetos externos. Mientras que ver es atestiguar la línea tal como fluye por el universo. Cuando hay ver, no hay mirar. ¿A dónde voy? El ver incluye al mirar. Lo incluye. Es como el mar que incluye cada uno de sus. Témpano de hierro. No se puede decir que sean cosas separadas. Pero cuando solo hay témpano de hierro, entonces no está mirando el mar. Si solo están mirando formas y significados, entonces ya no está viendo la energía tal como fluye. Un ejemplo de ver la energía tal como fluye. A ver. Perdón, ¿entonces se podría afirmar que el agua histica tonal? No. Histica en agua lí. Histica en agua lí. Sí. Tlachía tonalí. Y tlachía tonalí. A ver un ejemplo de ver. Ver. No soñar. Y soñar. Y soñar en el instrumento más clásico de ver. Por eso les digo que de alguna manera ver es mirar, pero por otro lado son diferentes. Todo depende de cómo lo veas. Es como el caso del electrón. El de un marco es una partícula y del otro es una onda y las dos funcionan. Una incluye a la otra. La onda incluye a la partícula. Pero la partícula no incluye a la onda. Por ejemplo, si estás viendo el electrón como una cosita literal en el patio y el tiempo no estás viendo el universo que realmente existe. Pues bien, por ejemplo, cuando te pones la tarea de verte las manos en el sueño y te las ves. Eso es ver. ¿Por qué es ver? ¿Por qué no es mirar? Que lleves un acto energético, ¿no? De ver el intento. Sabes que tus manos físicas probablemente estén a los lados de la cama, en la oscuridad. No las estás mirando. Estás viendo. Ver es ver la energía. Y la energía tiene una característica. Y se manifiesta a través de esa característica. La energía es política. La energía se manifiesta a través de la toma de decisiones. Ver es tomar decisiones. Y nunca un acto pasivo. No puedes ver de forma pasiva la energía. Porque solo hechos de verla significa que estás interfiriendo con ella. Y él te está dando comandos y te está dando sumisiones. Y tú tienes que saber qué haces con eso. ¿Por qué ordinariamente no vemos? ¿Por qué es mucho más fácil mirar? Quiero decirles que de hecho es un arte. Mirar es un arte que aprendemos en dos o tres años de vida. No es tampoco más sencillez. Pero una vez que aprendemos a reducir las cosas a su significado, ya no queremos ver lo otro. ¿Por qué? Porque aquello otro nos meta. La energía nunca es pasiva. La energía tiene una naturaleza creadora, volitiva. Y consciente. Y no estoy hablando de Dios. No estoy diciendo que sea más consciente que yo, más creador. Estoy diciendo que eso me está retando. Me está tocando el ombligo. De hecho, ver de manera desprevenida. Digamos, si obligas a alguien a ver. Para producirle el vómito, tú sabes bien de esas experiencias. Entonces, es una cosa que te conmueve. Y lo más interesante con los actos de ver es ver a la persona que dice no, 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 no acabo de ver lo otro. Eso es mentira, eso no está ahí. Así, no, no lo puedo ver. Eso pasó con mi esposa. Con una visita. Este, se quedó en el vero y ya nos bajaba a mirar. Y no veía objetos. Y interpretó que se había vuelto ciega. Es una experiencia. Y estuvo una semana ciega. Pero se orientaba perfectamente. Eso era lo mismo que me molestaba. Y me empezó a recriminar. Y me dijo que yo era médico y todo. Y ya estaba muy molesta ya. Hasta que le dije, ok, vamos a olvidarnos. No ves nada. Ok, pero esto sí, ¿verdad? Sí, esto sí. Y aquello con aquello también. Entonces, bueno, yo tampoco veo nada. La nada no se ve. Hablando de experiencias de conciencia que pueden conmover nuestro ciclo. Es una cuestión sobre esto. Y ya cambiamos. Por último, les quería decir que, así como hay un desarrollo vertical. Un desarrollo en el tiempo, en el movimiento. En siete niveles que reflejan los trece escalones de combos. Hay un desarrollo horizontal. De cuatro vehículos de base y un quinto vehículo potencial. Los vehículos de base son. Les voy a poner los nombres. Vamos a poner el norte arriba para evitar los problemas. Recuerden que esto es una conmovisión. Por lo tanto, es un esquema que también tiene una aplicación física, material. Al norte está, ¿qué rumbo? Mictlama. ¿Al sur? Uitlama. Uitlama. ¿Aquí cuál es el río? O este, Siguatlama. O este, Siguatlama. Siguatlama. Mictlama, ¿qué significaría? Un poco masculino, pero le llaman en realidad el trabajo Mictlama, que quiere decir, ¿qué? Del arruzo. Del arruzo. Al sur está con Mictlama. De los esquinas. Espinas por rayos. Por rayos. O energías. Estrellos. Estrellos. Y Mictlama. Sueño. El fuente, si quiere. Fíjate que en español nos falta la palabra precisa para traducir. Entonces, todo esto está escrito por ahí, si quiere, después copia de este papel. El sur, Uitlama, ese color amarillo, por cierto, representa ¿qué aspecto de nuestro centro? El tonal. Ya hay un Wings. Wings es lo mismo que el tonal. El tonal es lo evidente. Y vamos a reducirlo a tonacayo. Tonacayo. Cuerpo físico. Al norte está ¿qué aspecto de nuestro centro? La mente. Mática. Proceso y facultad de dictad. No es solo la mente, el sentido de poder, sino todo. Memoria. Al norte. Al norte. Trabu. Trabuiz. Luz. Luminoso. Trabuiz. La vitalidad. Fuerza. Energía vital. Y al norte. Vamos a decir emociones. ¿Hay también regalos psicológicos? No. No es que no es psicológico. Fíjense que a veces no me gusta traducir de manera mecánica y trato de cambiar las traducciones para insistir en esto. Son dos lenguas y dos formas de verlas. Y las traducciones nunca son enteramente correctas. Si reducimos los significados de Anáhuac a significados enteramente manejables de nuestra cultura, en ese mismo momento los vamos a estar desconocidos. Porque de hecho la convivisión anáhuaca no ponía en su centro a un dios o a una materia, como hacemos nosotros en la actualidad, sino que ponía. Movimiento. 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 Olin. Es el tipo de lo indefinido. De lo indefinido. Así. Porque hay un molin en medio de la piedra del sol, rodeado de mil estructuras y de todo lo que tú quieras, pero hay un molin. ¿Por qué? Porque es a partir del movimiento que se está diciendo. Se está diciendo que en el centro no hay forma. En el centro hay potenciales. Que se manifiestan después. Eso es una diferencia muy grande respecto a nuestra cultura. Por eso, en el centro de toda definición cosmobónica o religiosa mesoamericana, hay un tipo de obis. En cambio, en nuestra convivisión no. Por eso, por ejemplo, cuando traducimos Centeo como Dios, son realidades enteramente diferentes. En el centro de donde está, hay un movimiento, hay un cambio, hay algo que no se perpetúa. No es un ser perfecto, es un ser tránsito. En cambio, en el centro de la idea de Dios, hay una perfección absoluta de algo que no cambia. Bueno, este... El próximo encuentro les quiero hablar sobre el desarrollo de cada uno de estos vehículos de base. Si estos vehículos se desarrollan a través del centro, que es esa idea vertical, en siete niveles, se desarrolla un micro vehículo que se llama el Nahual. La característica del Nahual, como está en el centro, es que consiguen todos los demás vehículos. Eso se llama el Huarca, está en el disco, INSE con todo el zapato. ¿En alguna ocasión, justamente, tuviste ese centro como NIKETSALCOA? ¿Eh? ¿INKETSALCOA? NIKETSALCOA. NIKETSALCOA. Bueno, en este contexto, lo les digo. Sí, hay que tener mucho cuidado con ese pronombre NI. Ah, OK. Porque, ah, yo. Sí. NI. ¿Es NI o MI? No. Ni. Si es NI, hay que tener cuidado. El pronombre NI es generalmente un deber. Todo depende de cómo lo trabajemos. Si estamos en Estados Unidos, podemos decir que esa cosa tendría que ocupar la misma. Pero en el estado de primera ocasión, eso es falso. Muy bien. Voy a sentar y hablamos reconcilios. A ver, es un poco relacionado a mi pregunta. En el esquema donde están las dos tirámides, arriba, en topa y hacia abajo en mi izquierda, ¿representarían, por ejemplo, hacia arriba mi interior y hacia abajo el exterior? No. De hecho, abajo está el subconsciente y abajo está lo que podemos definir como interior. ¿Abajo? Y arriba lo que se maneja. Sí. Este... Oye, qué fuerte está eso. ¿Es un poco de sí? No sé, bajar todo. A ver, no. Sí, mencionabas que al centro estaba este elemento de movimiento. Pero al centro del centro está también la percepción y el efecto monitivo. Sí. Si se fijan en el esquema que ahí se decía de símbolos, hasta arriba, ¿cuál está? De lo que topan. Está en algo de los símbolos. Así como existen, digamos, dentro del concepto de mi clan, sus pasos de inframundo, y si podemos considerar a la muerte también como parte del ensueño técnica, ¿puede existir también parques para el ensueño? Sí. De hecho, existe vigilia y ensueño en el primer nivel del sueño. Ya a partir del segundo nivel estás disolviendo la distinción entre vigilia y ensueño. Y empiezan a manejar el concepto de vigilia como sueño especializado. ¿Cuál es la característica de la vigilia? La básica. Hay continuidad, hay una fijeza. Las cosas siguen siendo lo que son. Pero hasta mentalmente nos damos cuenta que eso es una palabra. Todo cambia en todo momento. El solo hecho de definir una cosa como una cosa es limitar todo lo demás que esa cosa es, si es que se lo puede decir cosas. En otras palabras, en realidad la vigilia tiene la naturaleza de un sueño, pero es mucho más lenta. Es mucho más segura. Y como vivimos vidas muy breves, eso nos da la impresión de que no es sueño. Pero si vivían un mil, dos mil años, dirían, no, pues me desperté a esa vigilia porque quise. Te darías cuenta de que es un sueño y es un sueño además elegido. Y nos enseñan a elegirlo durante doce años de educación. Hasta que cuando la persona se hace confiable, cuando ese niño ya no está loquito, sino que ya es cuervo, ya es un adulto, es cuando de veras la vigilia queda fijada. ¿Cómo se puede probar que vigilia y sueño son dos aspectos de lo mismo? ¿Por qué ambos aspectos están en movimiento? Pero ¿cómo se podría probar eso? Para sacar algo de la especulación. ¿Qué se puede hacer? Porque no puede existir dentro de la vigilia, ni inclusive dentro de la vigilia un concepto estático. No, 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 claro, por supuesto. La explicación es muy buena, pero ¿cómo diseñar un experimento que nos pruebe eso? Que nos pruebe que vigilia y sueño son de la misma naturaleza. Sí, el soñar, ¿no? El soñar. Ese es el experimento que se ha diseñado. Después que aprendes a soñar y que pasas una segunda, tercera compuerta, te va a pasar. Y puede que te pases por accidente varias veces. Que de pronto despiertas, estás un rato en la vigilia y vuelves a despertar. ¿No? ¿Sabes qué le ha pasado? Despertar dos, tres veces. A ti te pasa, Julio, ¿verdad? Sí. Este, a ti también. Sí. Y vuelves a despertar cada... Y puede que una tercera, cuarta, quinta vez. Hasta ahora solamente ha sido tres. Ah. Este, ya la tercera, ya te puedes dar cuenta, si estás atento de lo que está pasando, que a la última dijiste me quedo aquí. Sí. Por si acaso. Y es la vigilia. Podríamos salir de aquí sin dormirnos. Podríamos ensoñar despiertos. Es decir, podríamos cambiar el medio sin ese recurso psicológico aparente, además, visible. Cierro los ojos, estoy en la oscuridad, me hipnotizo hasta que me duermo. Podríamos hacer eso tan rápido que obviemos toda esa función que asociamos al dormirnos. Si hiciéramos eso, nos daríamos cuenta que vigilia y sueño son de la misma naturaleza. Que vivamos en la naturaleza de un sueño no significa que no tengamos responsabilidad. Al contrario. Ahí es cuando empiezan las cosas. ¿Ves? Si vives en la vigilia, el mundo está hecho. Y hagas lo que tú hagas, eso no vas a cambiar las cosas. Pero si vives en la naturaleza de un sueño, todo lo que haces tiene sentido. Importa. Ya les he mencionado varias veces esta posibilidad que tenemos, en todo momento, de pensar o decir una palabra definitiva. ¿Por qué una palabra definitiva? ¿A qué me refiero? ¿Qué es una palabra definitiva? ¿O un pensamiento definitiva? ¿Es un hecho energético? Es un hecho energético. Es algo que hacemos a conciencia de que esa vibración nunca se va a extinguir. Nunca de nunca. Así que el infinito no se va a extinguir. Cuando estamos conscientes de estar viviendo en el infinito, entonces nos hacemos, nos hacemos conscientes de que vale la pena ser responsable. Porque tarde o temprano te va a volver a caer esa vibración en la cabeza. ¿Ves? Entonces es mejor ser deliberado de lo que uno piensa y hace. Esto es una de las tantas cosas que te da el ensueño. El soñar en el camino no de evadirse, sino de hacerle frente a un hecho. ¿A cuál hecho? Hay un hecho dramático en la vida de todo el mundo. Animales y personas. Que cuando nos cansamos nos dejamos caer como un saco de papa y nos vamos quién sabe para dónde. Y soñamos lo que menos esperamos. ¿Ves? Entonces, no importa cuán nacionalista sea este científico, se va a dormir con un saco de papa y probablemente no tenga el menor dominio de su sueño. Eso es un hecho. Ese hecho nos resta. Luego, el aprendizaje del sueño no es evasión, no es escaparse. Es por el contrario, hacerle frente al hecho de que tenemos una dimensión subconsciente. La pregunta es, ¿podemos hacerla un poco más consciente? ¿Podemos convertirnos en esa dimensión? Pues sí. Sí se puede, claro. Oye, les quiero... ¿Otra que mencionabas esto de que hasta el símbolo superior era el tecpat? Con respecto a aquí mencioné que era centro del centro. ¿Otra que se ve la sensación de que veías cenitalmente la imagen? Y cenitalmente sí realmente está al centro y ya está. Claro. Y se ve claramente cómo el rolin está como en plantipa. De hecho, este... En un plano. Sí, es un plano. De hecho, esto representa una pirámide, una pirámide circular con varios planos, con varios niveles. Y en el centro y encima de esa pirámide dice el mito que hay, ¿qué cosa? Un cuchillo de pedernal. Dice el mito que... El mito mesoamericano es que el cielo descarta sobre la tierra, bueno, hay una montaña y encima hay... Un tecpat. ¿Qué quiere decir esto? La montaña es la pirámide primordial. Es el esquema cosmogónico más básico, el más natural, la montaña. Encima hay un tecpat y encima el cielo. Con esta imagen estamos describiendo la propuesta cultural mesoamericana. De hecho. Sigan lo que cosa es. ¿Cómo? Para los mesoamericanos. Es la metáfora de la conciencia. La tierra es la metáfora de... De la materia. De las formas. De las formas. Entonces, materia es una imagen que nosotros usamos. Es una palabra que en náhuatl no existe la palabra materia. Es la palabra forma. Entonces, ¿cómo se relaciona la conciencia con la forma? A través de un... Pedernal. Ese mismo cuchillo que quiero que es encima del esquema. En el lenguaje de cataritloso le llaman el punto de encaje. Y no es por punto. Es porque el vidente ve cómo encaja la conciencia. Vamos a decirlo de una manera esquemática. Las cosas afuera encajan con nuestro adentro a través de un cuchillo. Por eso se usa la punta de un cuchillo o la punta de una flecha para representar ese encaje de la conciencia. La mente es la que dice después, bueno, si algo encaja ahí, tiene que haber algo afuera y algo adentro. Pero tenemos que tener la suficiente velocidad como para parar la mente en ese momento. No llegar a pensar de manera tan conclusiva. Y simplemente quedarnos observando lo que pasa. Si nos quedamos observando lo que pasa, vamos a ver en todos los sentidos cómo encaja la percepción. Eso se llama ver el punto de encaje. Fue una tarea que les puse acá. Quienes hayan visto el punto de encaje, lo que han hecho en ese momento es parar su diálogo interno. Dejar la interpretación. Y simplemente ser testigos de lo que está pasando. Y entonces nos damos cuenta de que no hay un dentro y un fuera. Lo que es simplemente un encaje de la percepción. La energía está... No se puede decir que la energía exista en tiempo y en espacio. ¿Ves? Tiempo y espacio son manifestaciones de la energía. No podemos inscribir lo grande por lo pequeño. Digamos, Pedro es solo uno de tantos atributos que tiene ese ser que hay ahí sentado. Decir que tu totalidad se reduce a tu nombre es una cosa miserable porque todo esto sería igual que todos los demás pedros de este mundo. ¿No? Se acabaría lo que te hace exclusivo. Y así pasa con el espacio, el tiempo y la forma. Son manifestaciones de la energía. Por lo tanto, cuando paramos la mente y dejamos de interpretar y observamos el acto perceptual de una manera pura y callada, nos damos cuenta también de una manera callada, sin palabras, que no se trata de que estemos percibiendo un mundo ahí fuera. De hecho, el mundo como tal no existe. Mundo, universo son palabras que le damos a una función de la percepción. ¿Qué función es eso? Y eso me gusta ir a lo práctico. Eso se puede demostrar muy fácilmente. La percepción tiene una función muy específica que responde al nombre del mundo. De hecho, es un nombre bíblico. En el Evangelio le llaman el mundo. Y te dicen, no seas parte del mundo. ¿Qué quiere decir eso? Es lo que ha hecho a la forma. A ver, ¿en qué consiste la percepción? La percepción es un proceso. Tiene unas partes. Y una parte es determinado orden. Puedes usar como ejemplo los animales. A mí me gusta la evolución de la naturaleza. Porque te dice cómo se manifiesta la energía. Es eso. Los primeros animalitos solo tenían, o solo tienen sentidos. Y a veces un solo sentido. Y un sentido muy primario, pero lo suficiente para, por ejemplo, una abeja. Una abeja tiene una vista muy mala. Pero es lo suficiente como para percibir formas regulares, geométricas. Y como en la naturaleza es muy difícil que haya formas geométricas, por azar, casi siempre manifiestan qué cosa. ¡Viva! Entonces esa abejita aprendió que si ve una forma geométrica, debe atender a esa forma. Es más interesante que las demás. Y al mismo tiempo, la flor aprendió a tener una forma geométrica para responder a ese interés de la abeja. Y es un proceso de un uso de intercambio de información y de atención, que es la evolución. Y la especialización. Ahí ya está una especialización de cada una de las personas. Bueno, ya se especializa y ya empieza otra. Pero la primera función de la presión es... Sobrevivir. Las sensaciones. Tener sensaciones. Sin eso ya no hay proceso perceptual. ¿Ves? ¿Tengo que ordenarlas? Pero después nosotros hacemos algo más. Hacemos varias cosas más. Ahorita hacemos con esas sensaciones que nos llegan. Te pongo un ejemplo. Volviendo al tema del ojo. El ojo es globular, por lo tanto, no es posible que vea ángulos ni líneas rectas. Sin embargo, si miramos alrededor, ¿qué pasa? Vemos un cubo en los ángulos. Es decir, empezamos a darle orden al mundo. Y aunque no veamos lo que hay más allá, por ejemplo, si miramos para acá y vemos que estamos a media altura de los demás edificios y en las copas de las matas, nos imaginamos que estamos a cierta altura. Y por lo tanto, allá abajo debe haber algo. Que no lo estamos percibiendo por los sentidos. Y si allá abajo hay algo, debajo de eso debe haber una tierra. Y esa tierra debe estar en algún lugar. En fin, empezamos a integrar el mundo. Los sentidos nos traen una pequeña cantidad de formación y con eso construimos un mundo. Y la idea que nos da es que estamos en el mundo. ¿Ves? A ver qué ejemplos le puedo poner. Podemos engañar a los sentidos de manera muy fácil. Ustedes saben que, digamos, puedo poner un objeto más pequeño delante y uno más grande detrás y a la vista parece que son iguales. ¿Puedo... ¿Eso es para acá? Puedo tomar algo que sea discontinuo, ponerle dos elementos delante y hacer que la vista lo vea continuo. Porque la mente suple. Esa facultad de suplir, tenemos un poquito de información y con eso construimos un universo, es la de integrar. Y esa la tienen todos los animales. Por lo menos los animales superiores. El que no la tiene se muere. ¿Ves? No solo los humanos. No sé, un león que está en la montaña también está integrando su mundo porque de otra manera no sabe a dónde ir a cazar. Tiene hambre pero no sabe qué hacer con esa hambre. Entonces ese león tiene que hacer primero un acto de fe. Porque no es sensorial, sino ya de fe. Y decir, no, mira, por ahí para allá hay un arroyo y ahí va todos los días a beber una gallina. ¿Ves? Hace ese acto de fe y le funciona. Y si no le funciona se muere de hambre y no sobrevive, lo deja cría. En otras palabras, los animales que aprendieron a integrar el mundo sobreviven. Es una función biológica. Sobre eso nosotros como humanos hacemos algo más. Y algunos animales también lo hacen. No solo integramos un mundo de manera práctica para vivir, para funcionar, sino que hacemos algo más. Interpretamos. Lo interpretamos. Le damos valores morales. Le damos categorías a este mundo. Es decir, no se trata de que todas las cosas tengan el mismo valor. No sé. Si hablas con ese león y con esa gallina, probablemente no se sienta ninguno superior a lo otro. ¿Por qué te la estás comiendo? Porque tengo hambre. Así de sencillo. No porque Dios me hizo a mí con capacidad. No, no, no. Nada de eso. Somos iguales. Te pongo un ejemplo. Estuve cazando un mosquito el otro día. Que mi perrita se inquietó mucho. Porque ella no se siente más importante que un mosquito. Ella sabe, lo que yo perdí de vista, que cada ser se quiere. Y que no debo matar el mosquito pensando que soy superior al mosquito, sino que este cabrón mosquito me está picando y lo quiero. Y se acabó. Hasta ahí es sano. Pero si ya entro en temas teológicos y religiosos y empiezo a decir, no, es que yo tengo una cierta... No. En el momento, por ejemplo, que una religión dice, el ser humano tiene alma, lo demás no. Está cayendo de la integración del mundo, que es algo útil, a una interpretación. Y esa interpretación puede empezar a ser cada vez más... menos compatible con la supervivencia que es el mundo lo que buscamos. Sobre la interpretación general que hacemos todos los humanos. Por ejemplo, todos los humanos interpretamos las mismas cosas básicas de modo muy similar. Por eso, todas las culturas y lenguas de la Tierra se pueden entender finalmente. Con mucha diferencia que haya, pero hay cosas en común. Esas cosas en común son interpretaciones culturales pertinentes a toda nuestra especie. Pero sobre eso hacemos un segundo grupo de interpretaciones. Que ya son restringidas a la cultura específica o a la etnia o a la religión. ¿Ves? Por ejemplo, los taoístas y los cristianos tienen el mismo impulso devocionales. Uno lo penalizan de una manera y otro de otra manera muy diferente. Muy diferente. Que puede llegar incluso a efectos totalmente contrarios. Una religión puede hacer que una persona se sacrifique por otra o incluso por un animal. En cambio, esta otra religión hace que se arme y vaya a destruir a todo el que no hace este. Luego, este segundo grado de interpretación que hacemos, que es estrictamente cultural, puede llegar a ser muy peligroso. Y ahí es lo que tenemos que trabajar. Es pasar del sueño a la acecha. Ensoñar el sueño es un animal. Ensoñar no es nada del otro mundo. Es lo normal. Uno nace de un soñar. Es decir, ensoñar no es un gran logro de conciencia. El gran logro de conciencia es aprender lo que hay que aprender en el sueño y traerlo a la virilidad y traerlo a la cotidialidad y acechar el mundo. Acechar el mundo es lo que significa. Entonces, el sueño no sería logro de conciencia, pero por lo menos sería un rescate de la conciencia. Mira, que un corcho flote, pues es lo normal. Imagínate que este corcho está cargado con una gruesa y pesada mochila. Bueno, pues se hunde, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer con flotar? Suelta la mochila. No es gran cosa. Ahora, si ese corcho quiere construir una civilización, entonces tiene que prepararse, tiene que estudiar, una serie de cosas. Luego, la propuesta de Bernabéu es acechar el mundo. No es que el mundo está ahí. El mundo lo estamos construyendo entre todos a través del consenso. Y el consenso puede ser más fino o más toso. Si el consenso es demasiado formal, ya hay un momento que hasta las menores intenciones se convierte en pesadilla. Por ejemplo, la idea de que hay un ser superior que norma las relaciones humanas. En el fondo, tenía una buena intención de evitar las manifestaciones animales, de ordenar la sociedad, de darle sentido. Acá hay sociedades que tienen religiones grandes y organizadas, tienen menos delincuencia, menos violencia, etc. Es una buena intención. Pero si conviertes el medio, en fin, cae en idolatría, si esa metáfora, esa imagen que usas, llamada Dios, de pronto resulta que existe literalmente, cada vez se parece más al que manda. ¿Ves? Mandan los sacerdotes, entonces ahora Dios resulta que también tiene barba. ¿Es machista en la sociedad? Dios es macho. Si es feminista, entonces Dios es hembra. Se empieza a parecer cada vez más la imagen a su criatura. Y entonces resulta que le estamos dando culto a un demonio y ese demonio puede de pronto, y es lo que generalmente hace Dios, es sacrificame a Polanito. ¿Con qué piensa en Génesis? Había un hombre muy de voto que Dios le dijo, sacrificame a Polanito. Y en vez de decir, espérate, espérate, que esto puede ser una boda cada vez, va y levanta el cuchillo. Y Dios, de buena onda, le dice, ¡No! ¡Qué bueno! O, todo estaba bien y no te comas esta fórmula. No te la comas. Porque si te la comes, te vas a volver. Pero además te la pongo delante de la nariz. Uno tiene que tener mucho cuidado, porque podemos elevar nuestros traumas, frustraciones y demás a las alturas, y caer de rodillas delante de todo eso. Y en la cultura se mezclan todos los procesos. Como en toda la producción humana, hay cosas positivas y negativas. Incluso las mejores intenciones pueden llegar a producir un demonio. Y lo que propone el nahuahualismo, entonces, es, vamos atrás, espérate, vamos atrás. Vamos a dejar esta interpretación cultural primero. Después vamos a dejar la interpretación de la especie. Vamos a tratar de ver el mundo únicamente en términos de sensación e integración. ¿Qué pasaría? Bueno, eso le llamamos silencio mental. E ir por la vida con silencio mental es muy agradable. Lo que te hace es estar atento y atender a lo que a ti te da la gana. A lo que no te da la gana, pues no atiende. Pero si no estás atento, entonces atiende a lo que quieres que diseñe el cartel. O el cura que diseñó una doctrina justamente para captarte a ti. O la señora que toca la puerta y te dice, yo tengo toda la verdad y yo tienes toda la mentira. Bueno, si no estás atento, te echas ese play, puedes arruinar la vida entera. Los chamanes, de hecho, hacen experimentos y vamos un poquito más atrás. Vamos a quedarnos únicamente con las sensaciones y desactivarlo. O sea, que deje de funcionar esta capacidad de mostrar percepción que integra al mundo. ¿Qué pasaría? Vamos a ver la práctica. ¿Qué pasa cuando eso ocurre? ¿Cómo se le llama a ese estado? Bien. Esquizofrenia. 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 Ocurre constantemente. Ocurre por todos lados. Y es una experiencia muy útil, aunque dolorosa. La primera vez que pasa en uno, entonces uno se asusta. Porque no ves ninguna integración, pero tu sentido sigue trabajando a toda marcha. Además, tus sentidos se activan de inmediato porque sientes alerta, sientes peligro. Dices, oye, yo no entiendo nada de lo que está pasando. No entiendo nada. Pero sigo oyendo, viendo, oliendo, todo está, pero no entiendo ni hostias. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Tú que te ríes? Bueno, pues sí. Es una sensación desagradable. Al principio, pero si controlas tu miedo, ese miedo animal de salir corriendo y adoptar la primera creencia que te digan, y te quedas tranquilo observando lo que pasa, ves que es una posición con mucho potencial. ¿Por qué? Si las cosas no están empatadas, pero tienes tus sentidos plenos, entonces tú eres dueño de empatarlas como a ti te dé la gana. ¿Sí o no? La luna no tenía dueño, pero ya la pedí. ¿Quién va a decir que no? Yo lo empato como quiera. Puedo empatar puntos que antes no estaban conectados. ¿Cuál es el resultado? Puedo salir por otro mundo. Si salgo por otro mundo, estoy validando en la práctica que la vigilia es una forma especializada del sueño. ¿Y sólo eso? ¿Alguna cuestión? Este es el experimento para probar esa tesis. ¿Algo más? Bien, entonces vamos a leer un poco la castaneda. Fíjense que hay un tema de castaneda que no lo traje aquí, pero que alguien tiene el... oye, ¿alguien tiene la original? No, las hojas... ¿Puedes tomar? Sí. La primera, la primera. Sí. Porque no traje lo bien. Vamos a ver con el seminario cartaneda y les quería mencionar un tema de él de casos que está muy muy peleagudo, que es el de la descripción luminosa del ser humano. La descripción energética. Según Don Juan, la tarea de acondicionarnos dentro de la cognición de los chamanes del médico antiguo se llevó a cabo en el caso de castaneda de una forma tradicional. Es decir, que lo que hizo conmigo fue lo que se había hecho con todo el chaman iniciado a través del tiempo. La internalización de los procesos de un sistema cognitivo diferente siempre empezaba llamando la atención total del chaman iniciado a darse cuenta de de que somos seres que vamos a morir. Luego no hay mucho tiempo que perder. Usas la vida o simplemente no la usas, pero no hay otra alternativa. Somos seres que vamos a morir. Don Juan y otros chamanes de su vinaje creían que la comprensión total de este hecho energético de esta verdad irreductible conduciría a la aceptación de la nueva cognición de la cognición de los chamanes. Quiero decirles algo al respecto. Aunque en la antropología el chamanismo se estudia como un tipo de cultura o como la cultura de un tipo de gente de una época, en realidad el chamanismo no es una producción cultural, es una producción biológica. Por eso podemos encontrar manifestaciones chamánicas mucho antes, sin evidencia por ejemplo del uso de plantas psicoactivas mucho antes de que quedara documentación de otros aspectos de la cultura. Y por eso cuando la cultura apenas empezaba por ejemplo a representar símbolos en las paredes de las cuevas, ya el chamanismo tenía milenios y milenios de desarrollo, de hecho ya lo principal se había hecho. El chamanismo es nuestra producción como seres vivos, la cultura es nuestra producción como seres sociales. Si tú estás solo en el monte y te da suficiente tiempo y tienes recursos más o menos garantizados, lo siguiente es curiosidad sobre el monte y la curiosidad ¿a dónde te va a conducir? A los hongos, a los peyotes, a cualquier cosa que te amplifique. Eso es lo que hacía el hombre primitivo. En esa época por supuesto no había leyes que prohibían hacerlo el hombre primitivo como primitivo que era podía violar la ley tranquilamente pero bueno en este momento ya cambió todo. Ahora ¿qué es lo que tenemos a nuestra casa? Imagínate que a mí me ha pasado he estado en el monte solo con la barriga llena ya sin más problemas sin nada que hacer absolutamente nada que hacer ni un teléfono como en esa época ni teléfonos portátiles de la vida. Entonces ¿qué más? Pues a meditar y ni siquiera me llamo a meditar simplemente hago lo que me dé la gana y cuando ya el cuerpo está satisfecho te quedas mirando las cosas observas. Te puedes pasar un par de horas arriba de una piedra mirando una rana y diciendo bueno vamos a ver ¿qué se mueve primero? Meditación práctica meditación es más componente en contacto con las cosas. Si la meditación sigue y te empiezas a concentrar y te empiezas a ver manifestaciones se llama éxtasis cosas así te aguantías en algo que son indicadores de que va bien pero tampoco son nada del otro mundo el éxtasis o el samadhi o lo demás no es muy diferente en esencia que una borrachera es un indicador no es el objeto de la práctica la práctica es percibir no qué rico se siente que percibo no vea eso es ya es un poco idólico muy bien este el resultado final que los chamanes como don Juan buscaban para sus discípulos era darse cuenta de algo que por su sencillez tan difícil de lograr que somos de hecho seres que vamos a morir por lo tanto la verdadera lucha del hombre no está en contra de su prójimo sino con el infinito y esto ni siquiera es una lucha es en esencia un asentimiento voluntariamente tenemos que decirle que sí al infinito esto es una metáfora obviamente infinito es la palabra que usa Carlos para decir el resultado de la percepción descondicionada cuando descondicionas la percepción es decir cuando salen de lo que llaman técnicamente primera atención mientras la segunda atención te das cuenta que el universo está lleno hasta el borde y que no tiene límites pero que al mismo tiempo tampoco existe como universo sino existe como experiencia en la segunda atención solo somos experiencia en la medida en que tratas de describir las cosas teóricamente en la medida en que tratas de describirlas te empiezas a complicar a alguien le ha pasado eso en la segunda sesión tratas de describir las cosas y de pronto se dio un susto y si intentas te puedes vomitar y hasta cagar y todo eso y haces el payaso en cambio si fluyes si fluyes si no tratas de describir sino simplemente de atestiguar lo que pasa vives lo que realmente tiene que vivir la experiencia cuando uno se muere cuando la gente se muere que es lo que pasa cuando ensuñamos nos damos cuenta de que solo nos llevamos con nosotros lo que hemos experimentado no lo que hemos creído en absoluto si dedicamos la vida a acumular creencias pues eso produce frustración por eso hay una gran diferencia entre el modo como mueren los chamanes y el modo como mueren los creyentes los religiosos los religiosos mueren asustados no importa que esperen con Dios ninguno quiera adelantar ni un segundo el encuentro con Dios en cambio los chamanes se echan en chamaca y con una sonrisa tranquilamente hacen lo mismo que he dicho sirve realmente el chamanismo es el arte de aprender a morir lo que descubrieron los chamanes es que asociamos la percepción con el cuerpo físico solo por inercia la percepción puede funcionar con independencia del cuerpo físico lo cual no significa que funcione sin un cuerpo físico significa que funciona con independencia mental de ese cuerpo cuerpo físico es un concepto es un concepto que tenemos podemos independizarnos de ese concepto una de las características de determinada persona desencarnó y se lo vio un ángel de pronto se mira y todavía tiene el mismo pantalón los mismos zapatos el mismo todo un poco de cuerda y en la misma casa los mismos vecinos eso nos pasa cada mañana cuando despertamos de pronto caemos en el mismo mundo y hemos pasado por la muerte las formas son pertinentes del mundo de la energía el mundo físico no es más que una idealización un nombre que le damos a un aspecto de la percepción ¿cómo podemos probar que el mundo realmente es físico y que lo físico realmente está ahí? ¿cómo podemos probarlo? ¿cómo se puede probar que nuestros sentidos están atestiguando realmente un mundo físico? un científico te diría muy fácil te doy un pellizco sí, pero espérate yo estoy percibiendo el pellizco estoy percibiendo no, no, yo quiero que tú me pruebes que detrás del pellizco hay eco físico y no simplemente un acto percentual ¿sabe qué pasa si el científico lo agarra en un sueño y le mete un susto y le mete su pellizquito en el sueño? ¿sabe lo que pasa es decir si yo en el sueño puedo experimentar exactamente lo mismo que la vigilia exactamente lo mismo las mismas sensaciones y demás ¿qué me prueba? que las sensaciones de la vigilia se refieren a un mundo físico independiente y no a un mundo físico integrado a la percepción digamos que como en un sueño es el mismo sabor la misma textura cojo coger lo mismo en el sueño de hecho el sueño puede ser más interesante me percibe un animal me asusto igual si me meten una mordida me duele igual es más puedo hasta morirme igual que la vigilia ¿qué pasa cuando uno se muere en un sueño? no, pero no es si quieres a ver qué pasó como en un sueño no pasa nada se despierta se sigue el mismo no, pero pasa algo a nivel emocional y muy fuerte yo me he soñado se suelta el ego y alcanza a morir y si, despierta y ya puedes hasta despertarte a propósito para evitar la experiencia claro ¿qué pasa si realmente te mueres un sueño? yo lo he soñado la primera vez que pasa te sorprende porque descubres algo sobre la vida y la muerte te sorprende y dices órale ese momento de sorpresa es importante es decir ah mira como es la cosa te ilumina viste algo cuéntanos si la primera vez que me pasó yo recuerdo que estaba en mi bueno primero moría el que me caí me despedazaba y yo se y me desprendí así como me veí en el en el ataúd y me decía no, pero no pasa nada y me metía me salía siempre a veces y eso me daba mucha te da un estado ese estado de ánimo es el estado de ánimo del sueño el sueño es el producto del entusiasmo el entusiasmo deriva de la curiosidad y las ganas de conocer por ejemplo está comprando de algo a una chica en una mesa en un mercado y de pronto mientras ella mueve los objetos que te va a entregar tú ves sus manos te mira así con disimulo las tuyas te da cuenta de que está en un sueño clásico y tienes la curiosidad y además la energía de salir a caminar a descubrir qué es lo que hay por ahí lo primero que descubres es que la tierra no es redondo eso es puesto ¿ves? la tierra no es redondo redondo es solo un concepto que tenemos en la cabeza descubres que estamos ceñidos y vivimos dentro de una burbuja de experiencia y que las cosas son según el color de tu experiencia y que las descripciones pueden ir y venir te pongo un ejemplo que pasa con esta caminata yo la emprendí empecé a caminar me dice déjame llegar hasta el límite de esta ciudad por lo menos camina, camina, camina y nunca se acababa eso y de pronto me di cuenta que esa tierra redonda y aislada en el espacio que nos habían dicho es mentira yo estaba caminando en el espacio y en el tiempo por una tierra ¿de qué forma? ¿lineal? ¿eh? ¿lineal? no, es viral está dando vueltas pero esa vuelta no se interrumpía nunca es una espiral estaba avanzando en el tiempo me di cuenta que ver la tierra en la cuarta dimensión no es ver una esfera en el espacio es ver una espiral sólida de materia después me dije bueno ¿qué pasa si en lugar de ir caminando que es muy despacio me tomo a volar y volar pues ya sabes a la velocidad que te dé la gana empecé a volar al principio me daba trabajo y me caí varias veces y noté que quería volar por la barriga hasta que de pronto me olvidé del asunto y estaba volando hasta me olvidé de las alas empecé a extraer la percepción y ya una chispita simplemente volando por algo que ya no se parecía en nada al espacio y al tiempo habituales más se parecía a ir volando por dentro de una madriguera y ahí me sale la idea ah pues tantos cuentos infantiles sobre todo que hablan de la madriguera y el mismo Castaneda dice pues el universo tiene la forma de una madriguera de ser inorgánico pues bien en ese momento me dije déjame llegar hasta el límite físico de esta madriguera a ver hasta donde va nomás a decir eso empecé a volar a una velocidad espantosa y en mi vuelo atravesé tres capas de espacio diferente y no notaba como atravesar un papel y después otra y al atravesar esas tres capas de espacio también noté que estaba llegando al límite del tiempo es decir es proponérselo son experiencias no le estoy diciendo nada que haya que hacer ni que sea bueno hacer ni es malo tampoco son simplemente experiencias que podemos tener experiencias que validan que cosa que prueban que las posibilidades del sueño las posibilidades de nuestra percepción cuando nos entregamos esas experiencias ya empieza la cantidad de imagen habitual que tenemos resulta que salir a la vigilia es salir a un mundo bastante limitado con leyes con peso con gravedad con una serie hasta con leyes sociales y entonces tú te empiezas a preguntar bueno es que yo quiero libertad o limitación lo inteligente es yo quiero libertad y por lo tanto voy a liberarme de estas limitaciones pero ahí surge una duda y surge un temor también muy fuerte ¿cuál es ese temor? a ver si te dieron la oportunidad de seguir siendo un espíritu que sueña por regresar a la vigilia aquí a 2013 en México ¿cuál sería el problema emocional? los apegos ¿no? la familia voy a dejar embarcado el de mi trabajo empiezan los reyes si por milagros logras desapegarte de todo eso por eso es buena empezar como si logras desapegarte ¿qué pasa? eres libre para una cosa específicamente para una cosa y eso es lo que produce en el sueño eres libre para hacerte responsable entonces vamos a arreglar los problemas que dejamos ¿no creen? ok eres libre de un angelito y a volar eternamente ¿y los problemas qué? el mundo va a ser a la medida de los problemas que ha dejado y lo peor que podemos hacer en esta vida es huir no sé si han soñado que les persigue un animal mientras más corren más te persiguen o estás debatiéndote con alguien te empiezas a dar golpe y es peor todavía el asunto en un momento así lo que hayas que hacer frente y decir asumo mi responsabilidad por el simple hecho de haber vivido haber vivido significa la creación ¿sí? es que como tú dijiste solo hay experiencias no hay problemas son experiencias la experiencia produce ciertos estados emocionales y con eso hay que luchar la mente lo puede resolver eso sí pero lo de la situación emocional es lo que nos crea la ilusión de que hay problemas la mente lo puede resolver muy fácilmente pero la práctica es diferente por ejemplo ¿cuándo fue la última vez que te viste las manos consciente de ver suerte? ¿te lo han intentado? sí entonces ahí hay un problema ¿sabes quiénes se han visto las manos? ya que se... lo intentaron y lo hicieron vencieron por lo menos mínimo pero era un problema mínimo pero lo vencieron ¿cuál fue ese problema? hacer un inconsciente darse cuenta de que espérate espérate me están diciendo algo más tengo que parar el límite y ver qué más me están diciendo ¿de qué se trata? no es una cosa lógica es un acto de voluntad ¿eh? por supuesto tú te has visto las manos ¿sabes cuántas veces? miles de veces ¿cuántos días has vivido tú? cada día te las ves varias veces te las has visto tantas veces en condiciones de sueño vamos a convertir eso en condiciones de sueño ¿quiere verte la mano en el sueño? ¿sí? míratelas 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 ¿ya te las viste? ¿ya? ¿así de sencillo? ¿cómo vas a decir que no te las has visto? ¿claro que te las has visto? este ver será siempre un acto de tomar una decisión aquí abajo y acuérdate que verse las manos es solo un ejercicio menor puedes usar cualquier otro en tu caso por ejemplo podrías usar otro ejercicio puesto que ya tienes lectura y cosas algo más sofisticado verse las manos para principiantes no más pero por ejemplo puedes proponerte mirarte un espejo y platicar contigo mismo o este verificar si los seres que aparecen en tu sueño son reales o no ¿cómo se verifica eso? bueno un método sencillo es apuntándolo con el meñique de la mano izquierda si tienes un hueso en la mano puedes moverlo o la punta con el hueso y con eso sabes si ese ser que hay ahí es real o no si es una fantasía o no si es una fantasía lo más probable es que se disipe si no es una fantasía te vas a decir pero aquí hay alguien real y en ese caso lo siguiente es bueno dame tu teléfono vamos a intercambiar algo le tienes que decir humilde mira yo estoy intentando soñar soy principiante perdóname la estupidece que pueda hacer porque la leí en libros vamos a intercambiar algo concreto porque el camino chamánico todo hay que probarlo si no lo pruebas déjanos en el saco de las posibilidades pero no lo des por seguro alguna cuestión que tengan quiero encontrar algo de Castaneda pero no lo encuentro y es el tema de la función Castaneda dice que para un grupo todo lo que hay es función las cosas tienen sentido si funcionan la realidad la verdad es una función depende de su función lo que no tiene función no es verdad es una diferencia con respecto a las religiones que supone la existencia de verdades ontológicas vamos a repasar la palabra que quiere decir ontológico ¿verdad? la religión ¿eh? la religión la religión la religión pero hasta una unidad dice yo soy ¿verdad? entonces esa palabra nos permite no tanto a una definición de algo objetivo como a un problema que tenemos nosotros tenemos una dualidad de nuestra mente que nos obliga a suponer que detrás de las apariencias hay una esencia y lo peor es que sobre esa suposición construimos un mundo de estupideces a que llamamos espiritualidad religión la idea es que detrás de las apariencias hay una esencia ¿de dónde sale esa idea? ¿para qué necesitamos esa idea? ¿no podríamos vivir sin esa idea? ¿qué pasa si eliminamos esa idea y nos atrevemos a enfrentar las apariencias como lo que son? absolutas apariencias si reducimos el mundo a las apariencias cuando digo apariencias me refiero al proceso perceptual es decir lo veo así pues así es ¿qué pasaría si nos atrevemos a enfrentar el mundo de ese modo? para empezar nos sacamos de arriba toneladas de fantasmas todo lo que hay más allá de las apariencias resulta que ya no existe ¿ves? es como ese electrón que está en un campo potencial ¿no? hasta que lo observamos y decimos ¿está aquí? o ¿está aquí? pero incluso vamos a quitarle el campo potencial y el electrón de espacio y vamos a reducirlo a la experiencia una de las cosas interesantes por ejemplo determinada partícula estalla en otras dos una tiene polaridad positiva y la otra negativa ¿verdad? observamos la que tiene polaridad positiva ese fue el problema que tuvo Einstein 20 años tratrabillando hasta que se vio que no funcionaba así observamos la que tiene polaridad positiva ¿qué polaridad tiene la otra? pero no la hemos observado a esa negatividad que no es producto de la observación sino de la inferencia Einstein le llamó una condición de realidad y tiene que ser negativa porque si no yo no entiendo nada de este mundo pues no resulta que no es ni negativa ni positiva ni siquiera es mientras no la observamos no es solo un potencial de manifestación eso es lo que sabe la física hoy además se usa constantemente hay aparatos que se basan desde el principio no es pero es todo todo depende de como lo definas es un potencial pero no existe en un espacio determinado en otras palabras este ¿qué pasaría si damos ese salto cuántico y dejamos de ver el mundo como un producto de dioses o de poderes que están más allá si dejamos de ver un cuerpo físico como la expresión de un alma si dejamos de dividir el mundo en dos ¿qué pasaría? es una experiencia es de las cosas que podemos hacer también podemos hacer lo contrario podemos adquirir el punto de vista de un teísta o incluso un devoto se trata de experimentar de llevar nuestra mente nuestras emociones a límites y ver qué pasa y saber escoger cuando una persona tiene por ejemplo una creencia que le han expuesto de niño esa persona nunca ha escogido esa creencia por lo tanto en realidad no tiene esa creencia en posesión no se la metieron por la cabeza lo que está violando el principio básico de la creencia que es la fe fe implica deliberación si tú no eres deliberado al ejercer la fe entonces no tienes fe ¿si o no? luego una de las primeras cosas que debemos hacer con nuestra propia sí es examinar las creencias que nos han implantado desde niño ¿cuántas veces escuchamos de manera directa o indirecta que el mundo además de una apariencia tiene una esencia ¿cuántas veces escuchamos esta relación esta dualidad y terminamos creyendo pero un niño no se cree eso un niño cree en la apariencia y un niño experimenta la apariencia y sabe que las apariencias llegan hasta el infinito esto es una discusión bizantina ya en la edad media se plantearon algunas personas bueno las formas tienen límite o son infinitas si son infinitas forma de esencia es la misma cosa ¿alguna cuestión sobre esto? a ver cuestión de prácticas a ver ¿qué tarea dejamos? no olviden esa tarea porque si salta lo van a recordar ya algunos lo vieron hace como dos semanas ¿sí? la pregunta ¿tiene color? ¿cuales? ¿cuales? digamos pero puede tener matices ya según tu imaginación en realidad en realidad no es color visual yo he visto rojo por favor ¿quién es o no? a ver tú lo has visto ¿no? espazo ¿tú crees que fuera rojo? a mí se pasa difícil pero bueno espazo pero lo que pasa es que también luego se den destellos púlpuras morados mira no tiene que ver ni con el aura ni con destellos de aquí ni de cosas por allá es algo que tiene que ver con tu forma de percibir y la del otro y siempre ocurre en una interacción pueden también ver para que no haya alguien ahí físicamente pero está interactuando contigo y es algo que pega sobre este lado por respecto a la persona que está ahí eso es solo una tarea la otra tarea para esta semana es los que no se hayan visto las manos ya te las viste aquí quiero decirte el espacio de una a tres vale por el sueño así que si lo haces si lo haces en este espacio te vale igual como si hubieras ensueñado no hay ningún problema ¿tú si te las has visto Julio? no estoy intentando eso oye pero tú llevas como unos 20 años oye a lo mejor siempre lo has visto y no lo has hecho consciente ¿no? se trata de eso claro que te lo has visto de ser consciente y las manos solo de menos pero el que quiera elegir otra forma yo les sugiero que huya de estas cosas frutas botellas juguetes superficies de espejos y demás no le hagas mucho caso a eso puede llevarte hasta un susto si te concentras en algo ¿alguien le ha saltado un ser inorgánico encima? ¿alguna vez? si, se sentan ahí en las primeras los primeros cuando leía los primeros libros de Casalera cuando empecé a leerlos de pronto te dio y te dio un susto si, me brinco encima una forma negra ¿negro? negro parece racismo una forma negra pero una algo que no tenía forma bien definida pero de color negro me brinco ¿cuál es el color negro? tú, yo lo con rojo pero bueno este ojo con ojo con la imaginación los inorgánicos que te saltan son de color rojo o naranja o lo vemos así pero eso que tuviste se me hace que estaba montando otra cosa estaba mezclando dos realidades también en algún momento quise soñar que volaba y si lo logré logré soñar que volaba y no lo logré ah, bueno entonces ese es tu ejercicio y otra vez cuando falleció mi mamá la quería ver y la vi pero no solo la vi sino que lo que me sorprende es que la volí es este es es no conozco no tengo sueños donde tenga tanta conciencia de haber utilizado otro sentido de percepción pero en ese sueño mi mamá se acababa de bañar y este salía la encontraba ya en la fuerza del baño y me decía mamá que se estuvo ya morirse y solo me abrazaba me abrazaba pero cuando me abrazó olí como olía a ella te digo que para el sueño te puedes con todo de zapatos ¿verdad? todos los sentidos funcionan todos pero todos los soñados ¿no? sí tú ya también sí pero ha sido por momentos de hecho lo percibo en mi sentido hay momentos en los que hay nerviosismo o sea ha habido muchos cambios con respecto a el soñar o no soñar de hecho sé cuando o intuyo que voy a soñar pero es una sensación física antes de dormir ¿ah sí que vi? o sea de hecho yo me siento siento desequilibrio en mi negociación te llevo a recibir esas partes en las que como dices es verlas y el sueño o sea usa las manos sí como de hecho la primera vez si me llevo un susto o sea creo que si me llevo un susto para que las manos ¿salió la de miedo? no no sino que las pude ver de hecho alrededor mío había muchos cambios o sea yo trataba de enfocarme aquí empezaban a cambiar de forma volteaba hacia otros lados y la escena cambiaba constantemente claro y el susto que me lleve fue el volver a quedarme demasiado tiempo viendo las manos y se deformaron o sea como si hubieran salido espinas de un susto tremendo y es interesante esto porque él fue a la segunda comporta no a la primera la primera solo termina la mano o el convocador que uses da igual pero si vuelves a ese convocador una y otra vez sin despertarte en la cama es decir controlando las emociones entonces te das cuenta de que el medio empieza a cambiar la segunda comporta se caracteriza por esto una vez que te ves las manos tienes energía como para seguir soñando y empiezas a echar miradas cortas no te fijas con nada de lo que con nada porque si te fijas en algo se va a la imaginación y empiezas a soñar cualquier otra cosa pero miradas cortas alrededor y el mundo empieza a deshacerse para empezar pero de pronto surgen cosas que estaban ahí y estaban camufladas estaban disimuladas y sabes algo dentro de ti que te dice esto es real esto ya no es un sueño y después viene otro episodio claro que hay pautas en el desarrollo del sueño que es simplemente la pauta en el desarrollo de la voluntad hay que ponerse la voluntad si de plano no soñamos bueno vale la pena ponerse una cañona no voy a comer hasta que sueño como hiciste un ayuno ¿no? ¿de cuántos días? tres días tres días de ayuno es una cañona no soñó en esos tres días soñó a la semana pero su mono aprendió algo cálmate y deja que trabaje la conciencia porque si no no vas a recibir conmigo ¿sí? oye Frank ¿por qué el uso de la planta de poder en vigilia en lugar de en el sueño? no, no puede te digo que es de la misma naturaleza vigilia que sueño yo nunca como plantas de poder en la vigilia solo las como en el sueño y me funciona igual este es una de las cosas más interesantes por ejemplo comerte un hongo en un sueño y cuando te da el estado escoger si sales por la puerta del despertar o por la puerta del monchis o al revés o al revés digamos supongo que a ti te pasó varias veces ¿no? de pronto estar en un determinado estado de que estar seguro de que empezaste en la vigilia y ver que esto es de la naturaleza un sueño y se empieza a poner hasta medio insoportable no se siente aquí en la barriga y dice oye ¿y cómo cambia este sueño? este las plantas y la prohibición de las plantas y todo ese rollo solo está en un determinado punto del encaje de la percepción solo en un determinado punto y la conciencia va más allá ¿alguna otra cuestión que se podría enseñar a partir de un momento de rúcido en algún local estaba entrando en el camión y se asistió una persona en bicicleta y a la hora que la vi tenía la cara desabueso del perro pobre señor pero no ya que lo percibí bien no hombre tiene cara estaba esperando el camión estaba yendo hacia mi trabajo y yo toqué el camión me ofreía a mi trabajo pero mi depósito creo que sería un aliado sería y lo voy despacito y lo voy despacito y lo pasó sin diferencia de mí no sabía qué decir a mí no me ha pasado por lo tanto no tengo ni idea de qué puede ser si estabas soñando vilmente o estabas ensoñado o estabas despierto porque la verdad la palabra así funciona hay que usarlas no es lo mismo ensoñar que soñar ¿alguna otra cuestión sobre esto? recuerden entonces se queda como tarea yo les recomiendo verse las manos a los que no se la hayan visto y los que ya se la han visto la tarea es empezar a echar miradas cortas a ver si paran el sueño al parar el sueño se abre como que una puerta esa puerta va a tener la forma quizás de un cuadro o de una puerta física o algo o un espectro y a través de eso entran a otro aspecto ¿de qué? de la psiquis están explorando los canales del subconsciente este también como tarea les recomiendo leer a Castaneda se van a divertir en particular el libro Viajes Tlán a mí me parece buenísimo piterariamente si alguien quiere los libros de Carlos los tengo allá con todos los castaneritas que vinieron después o casi todos en el electrónico así que cualquier cosa me piden mi correo y se los doy también es una página que se llama formarsiel.com que es argentina ahí también están disponibles ¿no pueden creer? ah bien todos los castaneros es divertido respecto a Castaneda la cuestión no es discutir con si es verdad o es mentira se trata de enseñanzas y uno puede tomar la moraleja sin necesidad de echarse las croquetas de ovejas con arena como en el caso de Gutiérrez estos maestros suelen o la sopa de mosquitos ¿no? como saben conocen el tema de la sopa decía Castaneda que en ese tren y en esa zona había tanta pobreza era un estaba atravesando de la zona había tanta pobreza que lo único que se pide en el tren era la sopa de mosquitos y la gente se lo creía este luego hay que saber también escoger porque es un literario y poner metáforas y una de las cosas que más le molestaba es que se lo tomaran literalmente de hecho él dijo bueno si realmente hay un águila ahí arriba tenemos que suponer que caga y ya por ese camino a donde vamos a llegar luego no sabes si al final él eliminó al águila ¿saben eso? ya no supe ¿tú no? ¿a ti no te lo dieron? ya no lo supe al final eliminó al águila dijo no más vale más vale que no haya nada que haya un águila literal porque ya es prácticamente Dios esto es mejor nada este la semana que viene vamos a estudiar el trabajo con los cuatro vehículos de base y cómo activar en la vuelta así que pues con eso terminamos a ensoñar y a buscar el punto de cambio compañeros ¿sabes? ¿sabes?